Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado 22 de Julio Santa María Magdalena Evangelio de San Juan 20, 1 y 2 Y del 11 al 18 El primer día después del sábado Estado no todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra que lo cerraba Echó a correr Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo A quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto María se había quedado llorando Junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar Donde había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera Y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto, miró hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces él le dijo Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero Le respondió Señor, si tú te lo llevaste Dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió y exclamó Rabuní En hebreo significa maestro Jesús le dijo No me retengas Porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre y su Padre A mi Dios y su Dios María Magdalena se fue a ver a los discípulos Y les anunció He visto al Señor Y les contó lo que Jesús le había dicho Palabra del Señor En cierta ocasión Pregunté a un grupo de personas ¿Quién era Magdalena? La mayoría de los presentes Respondió que era una pecadora Que se había convertido por amor a Jesús Pero recalcando el sentido de pecadora Todo parece indicar que así fue Pero me llama la atención Que nos fijemos más en que era pecadora Y no en que se convirtió En primer testigo de la resurrección del Señor Queda agravado su pasado pecaminoso Mucho más que el testimonio valiente y decidido Que da de Cristo resucitado Qué fácil es guardar los errores de los demás Qué difícil es reconocer sus aciertos Y en el caso de una mujer Con frecuencia es más notable esta actitud Todo lo contrario a la forma de actuar de Jesús Que echa pronto en el olvido los errores Ofrece la posibilidad de la conversión Y confía en la persona para la nueva misión Es admirable la valentía y decisión de María Magdalena Después de los acontecimientos de la crucifixión y muerte del Señor Mientras los apóstoles no aciertan a superar la tristeza y el dolor Y algunos de ellos de plano toman la decisión de abandonar todo María Magdalena va al sepulcro E intenta seguir buscando a Jesús Y como todo el que busca encuentra Tiene el privilegio de encontrarse cara a cara con el resucitado Y recibir la misión de llevar mensaje de esperanza Y de consuelo a los discípulos No ha sido un camino fácil Primero ha aceptado la invitación a la conversión Después ha tenido que recorrer el camino Para descubrir el rostro de Jesús Conforme a la narración Por su tristeza y dolor No es capaz de percibir a quienes Está preguntando por el Señor Después Confunde al jardinero Y no puede ver en su rostro El rostro del resucitado Enseñanzas importantes para quienes buscamos al Señor Salir de nuestro pecado Sostenidos más por la misericordia del Pastor Que por nuestras propias fuerzas Hacer de la conversión una experiencia de encuentro Perseverar en la búsqueda Y convertirnos en testigos de resurrección Descubriendo su rostro En cada uno de los hermanos El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Salir de nuestro proteste Gracias por ver las cosas El Espíritu Santo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.